Javier Pavas Sánchez, Director General del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, FOPAI. Director, ¿cuál es la situación o cómo va este asunto de la caída del muro ayer en el barrio San Francisco? Si tan pronto recibimos el reporte de la emergencia, desplazamos personal de las diferentes entidades, incluyendo ingenieros del FOPAI, para evaluar la situación de la estructura y revisar si había posibilidades de un riesgo adicional a la caída misma del muro. Encontramos que el colapso del muro estaba asociado a deficiencias en la construcción y que hay una responsabilidad directamente del propietario del inmueble vecino que, digamos, quien se le citó de forma inmediata, allí hizo presencia la dirección de obras de la alcaldía local de Ciudad Bolívar, quienes deben hacer un seguimiento por competencia a estas infracciones para que se combinara al propietario del inmueble a realizar todas las reparaciones y lo que se derivó de la falla de la estructura que terminó afectando a unas personas. Hace algunos días también los vecinos, precisamente de este sector de San Francisco, Villagloria, pues habían venido denunciando que hay varios muros en alto riesgo. ¿Ustedes han tenido algún reporte sobre algún otro muro diferente al que colapsó? Todos los días se desarrollan construcciones en la ciudad. Cada construcción debe tener una licencia de construcción y debe haber una verificación del cumplimiento de las normas. Esa actividad es competencia de la alcaldía local, tiene una oficina encargada de esas actividades. Lo que tendríamos que revisar es si, digamos, se tiene las capacidades para hacer el control de esos trabajos. Incluso lo que tenemos en Ciudad Bolívar, como en otras localidades, es que hay muchísimos desarrollos constructivos sin permiso, sin licencia. Doctor, ¿cómo va este tema de la reubicación de las personas que están en las zonas de alto riesgo, especialmente en la parte de Ciudad Bolívar? Ciudad Bolívar es la principal localidad donde vamos a adelantar este proceso de reasentamiento. Hemos hecho un compromiso en Estado Bogotá Humana de ponernos al día y atender a unas familias que vienen desde incluso casi décadas en un proceso de reasentamiento sin resolverle el problema. Esa es la principal intención. Incluso hemos llegado a plantearnos una meta bastante ambiciosa, bastante difícil de cumplir, pero creemos que con el compromiso de todas las entidades, como hemos venido integrándonos allí con Secretaría de Hábitat, con Caja de Vivienda, con Acueducto, con la Secretaría de Ambiente, entre todos logremos esa meta porque estamos convencidos que aquí lo primero es la protección de la vida y el tema de lograr además adaptar las zonas de riesgo hacia el futuro, recuperando el espacio y el agua como elemento central que nos hemos dado, donde integramos esos aspectos. Ya en concreto en esta localidad, hemos esta semana estado atendiendo a muchísimas familias que ya han llegado con ofertas de viviendas de reposición. Eso ha sido muy importante. Tema que ha gustado mucho a las familias porque una de las razones por las cuales las familias no aceptaban su traslado era porque tenían que ir a otro lugar distante, donde siempre han vivido, en unas viviendas que pronto no se acomodaban a sus condiciones familiares. De pronto son familias extensas, grandes y de pronto ya tenían una forma de vida aquí en la misma localidad o en el mismo barrio. Ahorita le estamos dando una opción que para ellos es muy favorable, que es que busquen ellos mismos su vivienda y una vivienda usada, donde le estamos pidiendo básicamente dos requisitos que ya reduce una cantidad de trámites que existían antes para que la familia logre traslarse a una situación diferente. Entonces eso ha sido acogido muy bien y ya tenemos muchas ofertas de vivienda usada, donde las familias empiezan a generar una dinámica también en el barrio, porque lo que nosotros vemos es que si alguien se traerá a una vivienda de un vecino, que sea una vivienda segura y digamos con su título, pero además esa familia de pronto quiera mejorar sus condiciones, va a otro barrio y se va generando una dinámica inmobiliaria que no tiene hoy la ciudad, porque tenemos dificultades sinceramente en temas de vivienda. Entonces como el tema del resentamiento dependía mucho de viviendas nuevas, hoy estamos dando opción de esa vivienda usada. ¿Y cuántos puntos se abrieron para hablar con la gente del resentamiento? Tenemos en este momento tres, uno acá en el barrio Bernal Segura, cerca a la quebrada del Baúl, donde vamos a reubicar un número de familias importantes que están en riesgo de avenidas torrenciales o inundación. El otro en el Divino Niño, que es en la zona de San Joaquín del Vaticano para atender las familias de la quebrada, la trompética, la trompeta y el infierno. Y el otro punto acá en Vista Hermosa, donde está la feria de servicio al ciudadano para atender las familias de la quebrada Limas y de la quebrada del Sanjón de la Estrella, Caño Galito, que digamos les quedará más próximo para atenderlo. Y el cuarto punto es el que está ubicado en alto de la estancia, en la zona de cerca al barrio Santa Viviana, donde estamos atendiendo a las familias que están en el proceso de rentamiento en esta zona. Cuéntenos un poquito, ingeniero, la actividad que se va a hacer en altos de la estancia. En altos de la estancia estamos ejecutando un plan de acción que fue aprobadamente un decreto, que es el decreto 489 del año pasado. Hay una cantidad de intervenciones de parte de todas las entidades y viene en su ejecución. Esperamos en esta semana siguiente iniciar ya lo que es el cerramiento del predio con cerca viva, con siembra de más de 3.000 árboles, en un convenio que hemos realizado entre FOPAY, CARDÍN BOTÁNICO y la Secretaría de Ambiente para poder garantizar que esa zona esté aislada, la zona de riesgo de las viviendas, pero al mismo tiempo darle un borde amable para que las familias también puedan utilizarlo, encontrarse con un muro directamente de cerramiento, sino con una zona verde, incluso donde pueda desarrollarse, incluso jardinería, en donde sea posible. Entonces vamos a iniciar esa siembra de árboles para el cerramiento de las 73 hectáreas que van a convertir eso en un parque muy importante para la ciudad. Lógicamente no va a ser un parque como los demás con recreación activa porque es una zona de riesgo. O sea, va a tener una connotación diferente, senderos, cosas muy de paisajismo, de recreación pasiva y de pronto algo, una especie de espacio para los animales. Incluso estamos revisando esa parte para generar actividades de agricultura urbana. Estamos viendo otro sector donde puede desarrollarse el tema, el tema igualmente de algunas iniciativas porque ya...